Oye, muy interesante. Estábamos un poco cuando Carlos lo ves tú dando vuelta después de que tuviera una banda en conjunto, ¿cierto? Arcao. Arcao, ¿cierto? Y lo sumas a tu proyecto. Sí, estuvimos años atrás con Arcao, donde tocamos en varios lugares en Santiago y también participamos en el Metal Fest de Chiloé, que fue una gran experiencia. Luego de eso la banda se fue la cantante. Y en ese momento nos vimos sin banda y hace tiempo tenía este proyecto que es sobre un nuevo concepto dentro del metal, que es el metal astrológico, con un sonido más bien contemporáneo. Sí, exacto. Y una mezcla de varios estilos de música dentro del metal. Todo esto gira en torno a la astrología, esa es la temática principal, pero no como la conocemos a través de los medios masivos como la tele, la radio, los diarios, sino como algo que es, que es un conocimiento ancestral de la humanidad que tanto nos ha servido y todas las culturas han ocupado desde que tenemos conocimiento de ellas, como la cultura sumeria, que son más de 5.000 años antes de Cristo. Y yo siento que la música tiene que tener un mensaje, tiene que transmitir algo que nos sirva a todas las personas. Es el último fin del arte. De una manera más abstracta, como siempre ha sido la música, el arte visual, pero también dándole algo como racional que es el lenguaje a través de esto, de transmitir esto a través de las líricas. De una manera tan explícita, sino para que se descubra, para alguien que lo lea de manera más concienzúa, pero que finalmente tenga ese mensaje. Las personas que por lo general siguen el metal son personas que son melómanos, que compren los discos, que investigan y se meten en el cuento. Y ese es el fin último, que se descubra esto y sea de tanta ayuda como lo ha sido para mí y para todas las culturas dentro de la humanidad. Oye Jotape, ¿y es solamente astrología o también tiene que ver con teidades, con cultos, con todo lo que es el lago pagano y los diosos de Sumatra, en fin, de Sumeria, o solamente el tema astrológico? Es que en realidad es algo que encierra todo. La astrología es algo que estudia el comportamiento humano, de lo astro, de la Tierra, de muchas cosas. Entonces es demasiado amplio. Y dentro de eso cabría lo que tú dices, porque dentro de la historia de la humanidad los mismos dioses han sido llamados con distintos nombres. Entonces tal vez estamos siempre hablando de lo mismo, solo que le vamos cambiando los nombres. Porque el cristianismo también era algo pagano, entre comillas, cuando no era oficial, porque habían otros dioses anteriormente. Pero volvemos a lo mismo. De hecho la Biblia tiene muchos pasajes que hablan sobre historias que se hablaron mucho antes. Por ejemplo la Odisea de Yilgamet, que es una historia sumeria, que coincide con la historia de Noé. Entonces básicamente al hablar de astrología estamos hablando de todo. Interesante. Y el disco que ustedes están, o que tú ya tiempo tienes cocinando ahí, Carlos decía más o menos en el 2012, que tienes temas. Ahora, eso es curioso porque ha pasado tiempo y me imagino que ha sumado distintas sonoridades. También el metal ha ido mutando, ha ido incorporando hasta una séptima cuerda a la guitarra, en fin. Entonces, ¿cómo vas a conjugar todo eso? ¿Cómo lo han pensado? Porque me imagino que hay mucha influencia. Tú bien lo decías, para que suene coherente. Porque yo creo que acá somos un país donde el uso, el que consume música es como bastante claro dentro del metal. O es el metal épico clásico, o es el black o el dead. Pero de ahí que un black metal se va a meter con el metal de gente, es bien específico. Aquí no hay mucha tolerancia, yo siento. A lo mejor me equivoco, pero yo lo veo en los cabros. No hay mucha tolerancia. Son bien cerrados los músicos en general en Chile, pero creo que eso se está cerrando. Estamos de manera incipiente empezando con eso, así mismo como lo empezó el metal en sus tiempos. Recordemos que Black Sabbath o muchas de esas bandas fueron rupturistas en sus tiempos, como yo también lo pretendemos ser con este tipo de música. No queremos ser la sombra o seguir algo y hasta esto. Queremos hacer algo que marque la diferencia y que sea perenne. Oye, Carlos, ¿y tú? ¿Esto lo compartes? ¿Te sientes también parte de este concepto? Porque me imagino que tu banda anterior tenía un estilo muy definido, ¿no? Sí, tenía un estilo así como bien doom. Así fue muy estilulado de doom. Era ecléctico también. Claro, una cosa así. Pero cuando JP me mostró el proyecto dije, esto es nuevo. Esto no está adentro de la musicalidad que tenía en mi cabeza. Así como tipo, puta metálica, made, es como lo más, para los trutru, ese es como el metal. ¿Sabes? Pero, no, esto es nuevo. Esto está muy rico el producto. Oye, ¿cuántos temas tienen ya o tú has compuesto JP? Bueno, como mencionabas tú recién, en el 2012 yo partí componiendo todas las canciones y partí como un proyecto solista porque en ese momento me di solo en la composición, en relación a músico y todo eso. Y el 2013 empezamos a grabar las baterías, hubo muchos bajistas y finalmente llegó el momento de poder mostrar estas canciones. Son 12 canciones y cada canción pertenece a un signo del Zodíaco, más a una introducción. A mí, es bien conceptual el disco. Es súper conceptual. ¿Y la gráfica? ¿Qué la está manejando? Porque me imagino que este disco va a venir con su gráfica, con idea, ¿no? Porque igual todo entra con la vista. Para mí es súper importante el tema de la gráfica y algo que ha costado mucho, como ha costado a todo en realidad. Yo quiero que cada signo tenga una ilustración que represente lo que es el signo, pero no de una manera tan explícita, sino algo que represente ese signo. Como la canción Omnipotent Egotist, que esa canción habla sobre el mito del dios Ra, que está relacionado con el dios Leo. O sea, se habla de las características de este signo, pero a través de otra cosa, no de una manera tan explícita. De la misma forma, quiero que la gráfica de cada canción represente esto. Y has tenido por ahí alguien que te ha apañado en esta idea. Así que, oye, a lo mejor hay algún diseñador por acá que está escuchando o nunca se sabe. A esta altura de la tarde hay muchos cabros que están en sus pegas escuchando el programa. Y una vez alguien dice, wow, me interesa, me gustó este concepto. ¿Dónde se los pueden ubicar? Hay coordenadas para que alguien le dé esta escrita. Es la página que la vamos a lanzar el 26 de este otro mes en una tocata en mi bar. Estamos en mayo, hombre. Estamos en mayo, ¿verdad? Estamos en mayo, ya. El 26 de este mes vamos a lanzar el sitio web jpchrome.com. Todavía se está armando, pero eso ya va a estar listo. Ahí de todas maneras pueden buscar información, está el link al Facebook, YouTube y todo. Y el Facebook que es jpchrome. Y esto de poder tener esta gemita, este álbum conceptual, ¿cuánto creen más o menos que podría haber un deadline a futuro? Yo pretendo que sea más tardar el segundo semestre de este año. Pero también tiene que ver con un asunto de Lucas también para sacar las copias físicas. Nosotros participamos en una campaña de crowdfunding para poder en parte financiar la mezcla y masterización del disco. Que en este momento Pepe Lastarria, que es guitarrista de All Tomorrow y también es sonista, está trabajando en las canciones. Ah, qué bueno. Tienen buena mano y va a sonar un cañón eso. Sí, los temas también faltan de cada canción. O sea, hay personas trabajando, pero todavía nada concreto. En la carátula principal sí está un mexicano, que es Jorge Sanz, que es quien hizo el Lyric Video. Estamos trabajando, nos tomamos con un problema ahí en la carátula que estamos viendo cómo resolver. Porque son una pareja de personas que ha costado harto realizar. Estamos viendo sacarnos una foto en vez de hacerlo 3D. Un cuento más o menos. Bueno, tiene harto trabajo. Porque, bueno, es un concepto y me imagino que tú lo tienes súper cabezón. Lo tienes tú, obviamente, en tu sangre, en tu espíritu, en tu mente, en tus sensaciones, junto con el resto de la banda. Por lo cual, ojalá todo eso se plasme de manera perfecta. Es la idea. Y que finalmente dejo un mensaje que no sea solamente musical, sino que sea algo transversal, que es lo que yo siempre he querido apuntar. Bueno, y lo mejor que también están dando un paso adelante con respecto a la exploración dentro del metal. De repente en una comunidad, por así llamarla, que es un poco más rígida, un poco más difícil de que acepten estas fusiones. Es difícil. Pero yo creo que, de todas maneras, hay que atreverse. Hay que hacer lo que uno siente, lo que uno piensa que está correcto. Porque tal vez no sea ahora cuando brille, tal vez sea más adelante. Y aparte hay que entender que estamos viviendo una gran comunidad en una globalización. Exacto. Donde posiblemente tu sonoría pueda ser muy aceptada en Alemania. Donde hay muchas bandas que comulgan con esta cosa más mística. Esto de encontrarse con mitología, ¿cierto? En fin, con religiones del pasado. Además, bueno, allá hay una necesidad de reencontrarse con su propia religión pagana de estos pueblos. Entonces, puede haber un poco más de quórum, un poco más de sensibilidad. Yo también, yo pienso que hasta los más puristas dentro del metal también tienen su, como se podría decir, placer culpable. O sea, por ejemplo, hasta el metalero más, más true metal, llega a la casa y se pone un disco de Frindy Spears y lo escucha ahí callitos. Y lo escucha ahí callitos en el canal. Yo escucho a Sandro, ¿de hecho? Bueno, de hecho no se da igual escuchar de todo. No, perdóname, es que Sandro es extraordinario. O sea, Sandro, Herve Vilar y todo eso. Te digo, porque yo, bueno, yo lo escuché cuando era pendejo, con cincuenta y tantos años. Pero yo digo, ¿por qué me gustó la música gótica? Bueno, ¿y sabes por qué? Porque escuchaba yo a todos estos personajes llorones, ¿ya? Y el melancólico de los años sesenta, ¿ya? Sin lugar a dudas, o sea, de hecho Nino Bravo yo creo que es tremendo. Y la voz de Nino Bravo tú la llevas a un metal oscuro y puedes funcionar de puta madre. Sí, calzaría súper bien. A mí me pasa con Violeta Barra y Víctor Jara, que para mí la identidad musical chilena son ellos. Y ellos dejaron un mensaje súper claro, social, en un tiempo rupturista, que no solamente pasaba acá en Latinoamérica, sino que en toda América. Y dejaron su legado, que es la intención también de este proyecto. Y también hacer un llamado a esos metaleros true, que si les gusta, que no se preocupen en lo que van a decir los amigos. Si te gusta, dale nomás. Eso, esa es la verdad. Hay que dejar de ser true true para poder ser un poco más open mind. Oye, chiquilla, le agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gracias a los mayores de los éxitos. Y por favor, cuando tengan un segundo sencillo, envíenlo. Me gustó mucho Omnipotent Egotist. Egotist. Podemos pasar publicidad antes de... Pero por supuesto, dale, porque estamos en directo. Así que alguien... Este 26 de mayo es el gran estreno de JP Crown Band en mi bar. Vamos a estar junto con Libera. Vamos a estar con los amigos de Libera, que son de un sonido más bien contemporáneo. Vamos a ser súper responsables de una muy buena banda. Y con ellos vamos a estar compartiendo escenario. Excelente. El 26 de mayo en mi bar va a estar a dos lucas. Sí. 26 de mayo. Jueves 26 de mayo, desde las 10 de la noche, dos lucas en la entrada y dos personas por tres luquitas. Estupendo. No, de Libera, súper bien. Queremos llenar el Mi Bar. Sí, lo van a llenar de todas maneras. Ya con el sencillo de no escuchar ahora va a quedar en la patada. Porque está reinteresado. ¿Lo van a venir ahora? Sí. Ah, súper. ¿Estás invitado, Rolando? Sí, por supuesto. De todas maneras. Y envíen todos los que son los afiches, todas las cordeladas para seguir... Seguir como se llama. Apenas esté todo listo, te lo vamos a mandar. Excelente. Te traje una calcomanía. Ah, maravilloso. Quiero pasar a otro aviso. Sí, por favor. Agencia Gótica Producciones con Caro Cuevas, que estamos trabajando a full con ella. O sea, al menos yo estoy trabajando con ella. Me parece bien. Ese lo va, Caro. Gran profesional, la Caro. Bien. Esto es JP Chrome, proyecto de Astrological Metal, o Metal Astrológico, con Omnipotent Egotist. Egotist. Si lo escuchas, el encuador del rock. Yeah. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. The beginning of all This is The end of all This is The end of all This is And 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 And